Hola amigas, pues bueno, hoy ya estoy con los dolores de parto, ya tengo contracciones entonces pues bueno, ahorita estoy por prepararme, esperando que me den un poquito más fuerte y pues bueno, espero que todo salga bien y pues echarle ganas para tener este evento y espero que lo conozcan ustedes, gracias por estar conmigo hasta el día de hoy y pues bueno, ya veremos que pasa, ok, mando un beso y pues echarle ganas y 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 Les presento a Ángel Raúl, pues él es mi bebito, mi otro angelito que llegó a mi vida y pues bueno, gracias a todas ustedes por sus buenos deseos, sus bendiciones, me sirvieron mucho, ahorita estoy en recuperación pero espero muy pronto estar al 100 con ustedes y pues hacer un video de agradecimiento a todas ustedes. Les mandamos un beso, muchos abrazos y muchas gracias, nos vemos muy pronto y pues gracias por todo.